Hoy la vi, de casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, sea una beca en mis labios, el sabor de su boca, cada piba que pase, con un libro en las manos, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Teo Fabio, el vegano que caiba. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibias en tus manos, ni tu voz, ni tu paso, que alejaran de mí. Que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sin que nunca más. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo, lo que es tenerte, la noche entera, y recorrer tus caminos, tu vientre fino, y tu pierde seda, y el parzaje de tu pelo, sobre mi almohada, y tu boca fresca. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida, el hijo de tus entrañas, tiene tus ojos, de niña buena, y tu risa de tampana, mi amante niña, mi compañera, si alguna vez te hago daño, te hiero en alto, mi compañera, compréndeme como un niño, que tiene celos, mi compañera, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. Teo Fabio, el vegano que canta. Teo Fabio, el vegano que canta. Gracias por ver el video.